Novena a Agosto Iniciemos nuestra jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Construcción Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Amén. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Le damos las gracias, Señor, profe San Juan Bosco. Le diste un corazón lleno de amor y enganatado como las heridas de los maris. En él, millares de hombres y mujeres han podido descubrir que eres tú, Dios de la morra, donde estás presente como origen, puente y meta de todo. Le damos las gracias, Señor, por si has visitado a tu iglesia con nombre santo y con propósito. En él, el encendido uno llama y otros la conservan la prendida. Para que el mundo, los jóvenes y los niños vean y sientan tu presencia y los cercanos de Dios a mí. Le damos las gracias, Señor, por tu apóstol, padre y maestro de la Construcción, profeta de la educación de los 1009. A mí lo encañable de los jóvenes que decían, me vas a que seáis jóvenes para que no se quieran. Bastante estilos de sí, para que muchos creamos que tú eres el Dios de la morra. Día Sexto Adán Bosco Santo, tú que afín de obtener en el mundo más abundantes frutos de fe práctica y de hernísima caridad. Instuiste la unión de los cooperadores salesianos. Haz que estos sean siempre modelos de las virtudes cristianas y providenciales ayudantes de tus obras. Amén. Se encontraban todos mis jóvenes en un lugar tan ameno como el más hermoso de los jardines, sentados ante unas mesas que, ascendiendo desde la tierra en forma de gradas, se elevaban tanto que casi no se divisaban las últimas. Dichas mesas largas y espaciosas eran 14, dispuestas en un amplio lugar y divididas en tres órdenes, sostenidos cada uno por una especie de muro en forma de terraplén. En la parte baja, alrededor de una mesa colocada en el puro suelo descubierto y desprovista de todo adorno y sin vajilla ninguna, vi a cierto número de jóvenes. Estaban tristes, comían de mala gana y tenían delante de sí un pan semejante al de la munición que le dan a los soldados, pero tan rancio y lleno de moho que daba asco. Este pan estaba al centro de la mesa, mezclado con suciedades e inmundicias. Aquellos pobrecitos estaban como los animales inmundos en las pocilgas. Yo les quise decir que arrojasen lejos aquel pan, pero me contenté apenas con preguntarles ¿Por qué tenían ante sí tan nauseabundo alimento? Me respondieron Hemos de comer el pan que nosotros mismos nos hemos preparado, pues no tenemos otro. A medida que las mesas subían, los jóvenes se mostraban más alegres y comían un pan de mejor calidad. Eran los que asistían a la mesa los jóvenes hermosísimos. Dotados de una belleza cada vez más esplendorosa. Las riquísimas mesas a las cuales estaban sentados, estaban cubiertas de manteles muy bien trabajados, sobre los cuales brillaban candelabros, ánforas, tazas, floreros de un valor indescriptible. Platos con comidas exquisitas y objetos de un precio inestimable. El número de estos jóvenes era mucho mayor. Esto representaba a los pecadores convertidos. Continúa Don Bosco. Finalmente, las últimas mesas colocadas en lo más alto tenían un pan que no sabría describir. Parecía amarillo, rojo y el mismo color del pan era el de los vestidos y el del rostro de los jóvenes que resplandecía circundado de una luz suavísima. Estos gozaban de una alegría extraordinaria y cada uno procuraba hacer partícipe de su gozo a su compañero. Por su belleza, luminosidad y esplendor, superaban en mucho a cuantos ocupaban puestos inferiores. Esto representaba el estado de inocencia. De los inocentes y de los convertidos, afirma el Espíritu Santo en el capítulo primero de los proverbios, que dice así. El que me escucha gozará de un sereno reposo, vivirá en la abundancia, libre del temor de los malos. Continúa Don Bosco. Pero lo más sorprendente es que reconocí a todos aquellos jóvenes, desde el primero al último, de forma que al ver ahora a cada uno de ellos me parece contemplarlo allá sentado en su sitio de la mesa que le correspondía. Mientras no podía ocultar mi maravilla ante tal espectáculo, imposible de comprender, vi a un hombre allá a lo lejos. Corría a hacerle unas preguntas, pero me tropecé con algo y desperté. Y ahí ya me encontraba en mi campo. Hasta aquí el sueño de San Juan Bosco. Como ustedes ven, hay banquetes. Unos sí se podría llamarles banquetes, lo que se dice. Pero otros, ¿cómo o qué? Aparentes banquetes. Son mesas que están servidas con alimentos nauseabundos. Es así lo que acontece con el pecador. El pecador se nutre de su propia maldad. El pecador se nutre de sus miserias. Estamos hablando aquí del pecador que se ha cerrado a Dios. No hablemos del pecador arrepentido o convertido, como más adelante nos narra Don Bosco, que también tiene una mesa suculenta, esta sí, muy bien servida, esta sí suculenta, con platos exquisitos. Así que comer de la mesa del pecado es un mal negocio. El doctor Plinio Correa de Oliveira siempre aconsejaba a sus jóvenes diciendo que el demonio nunca da lo que él promete. Es decir, cuando el demonio me tenta hacia algo que es pecado, pero que me parece muy atractivo y como que me va a hacer feliz, justamente esa felicidad que yo veo como un espejismo que el demonio me pone, esa felicidad es la que no me va a dar. El demonio siempre miente. Por eso todo lo que nos atrae como pecado, y yo sé que es pecado, yo en un determinado momento me enceguezco infelizmente y caigo. Y cuando caigo, me doy cuenta que hice un mal negocio. Soy infeliz. Así que nunca entremos en las vías del pecado, sobre todo cerrando nuestro corazón. Somos pecadores, es evidente. Cada uno comete fallas. Yo también. Dice la Escritura que el justo peca siete veces por día. Imagínense, el justo peca siete veces por día. Calculen los que no somos justos. Tenemos debilidades, pero queremos levantarnos, estamos rezando, estamos pidiendo, tenemos el deseo de mejorar. Bueno, Dios nos va a dar la gracia para que obtengamos nuestra conversión, nuestra santidad. Entonces, ese banquete del pecado nunca lo debemos aceptar. Después vienen los pecadores convertidos, que también tienen sus fallas, pueden tener sus caídas, pero tienen una gracia por la cual están caminando hacia Dios. Muchos de los que estamos escuchando, tal vez estemos en esas vías. No miremos hacia atrás. Dice la Escritura, El que tomó el arado, en sus manos no regrese a ver. Si ya Dios me encaminó por aquí, no regrese a ver a su camino antiguo de pecado. Es de esa amiga, es de ese juego, es de esa película, puede ser un deporte. No digo que el deporte en sí sea malo, pero por tal deporte, yo siempre caía en tal pecado. En fin, ¿cuántas cosas uno tiene? Puede ser un grupo de amigos que uno dejó, que era súper bueno y era muy aplaudido, pero caía en pecado cuando estaba con ellos. No regresemos a ver. Después viene la mesa de los inocentes y es la mesa más exquisita, más bendecida. ¿Por qué? Porque el inocente, ¿qué significa inocencia? Inocencia significa que está sin mancha. Procuran continuamente estar en gracia de Dios. Aquellos que están tratando siempre de mantenerse firmes en la virtud, en la oración, en los sacramentos. Enseñanos la humanidad con la que subiste a esa altura, donde hoy tu gloria fulgora en entera claridad y prodiga tu ternura al que sufre y al que llora buscando la verdad. Ruega, Padre, por nosotros, a María Auxiliadora. El trabajo y la oración fueron tu gloria y tu anhelo, siempre pensando en el cielo donde estaba su corazón. Torna de nuestras almas el hielo en hoguera abrazadora a Cristo de pasión. Ruega, Padre, por nosotros, a María Auxiliadora. Dadme almas, era el clamor de tu celo prodigioso. El salvarlas fue tu gozo y llevarlas al Señor era tu obra redentora al fin poderoso. Ruega, Padre, por nosotros, a María Auxiliadora. De la Virgen bajo el faro colocaste tus labores, por ti ella da sus favores. A los que lo piden confiabrazadora, envía al mundo los pulgores de esa luz consoladora. Ruega, Padre, por nosotros, a María Auxiliadora. Suave, apóstol de los niños, protector de su inocencia, en la tierra adolescencia colocaste tus cariños, y cual brilla la excelencia de tu obra educadora en todos estos tus hijos. Ruega, Padre, por nosotros, a María Auxiliadora. De tu obra el fundamento fue la Santa Eucaristía, pues tu alma unida vivía al divino sacramento. Jesús, hostia santa, te infundía, por la juventud, amor grande, como el firmamento. Ruega, Padre, por nosotros, a María Auxiliadora. Oh apóstol, oh Padre, oh Santo, atiéndenos bondadoso. Javier, nuestro llanto, en gozo, tú que escuchas nuestro canto. Ruega, Padre, por nosotros, a María Auxiliadora. Oh San Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud, que tanto trabajaste por la salvación de las almas. Sé nuestro guía para bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos cada día a ser mejores. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora, y al Papa. Amén. Amén.